¿Cuál es la educación bilingüe? 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 En este momento los niños trazan un camino únicamente desde el ámbito de la salud pero no desde el ámbito de la educación y allí tenemos que trabajar de manera integral en que este niño tenga toda la influencia y capacidad de adquirir las dos lenguas, el español y la lengua de señas. Lo segundo y muy importante es garantizar y todos debemos hacer veeduría en que el decreto 1421 se cumpla. Si logramos tener una oferta bilingüe y bicultural con todas las garantías de calidad vamos a tener estudiantes sordos que se gradúen con mejores niveles académicos y de calidad y que van a tener un mejor acceso a la educación superior. Entonces dos puntos esenciales, la adquisición de lengua que debe seguirse fortaleciendo con base en lo que hemos avanzado en Bogotá y llevarse a todo el país. Y segundo garantizar que todas las metas que nos hemos propuesto con la adquisición y con la garantía de la oferta bilingüe del decreto 1421 se cumplan. En este momento las secretarías de educación están reorganizando toda su oferta y de aquí en adelante debemos hacer concursos de docentes bilingües que eso debe empezar a ocurrir desde el próximo año. Tenemos que reestructurar curricularmente completamente el colegio para ver qué es lo que se enseña en cada área y que los estudiantes sordos tengan todas las competencias. Esos son los retos esenciales de los próximos años y que van a ser esenciales para que estas transformaciones que ya hemos planteado definitivamente tengan un cambio completamente total. Gracias. 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 Gracias.